Ya, aquí vamos en el cuarto round Vamos a eliminar Sonic ¿Ahí voy a subirlo? Sí, ahí ahora está comentando la Camila ¡Ah, bruh! ¡Hola! Oye, ¿hoy jugaste bien? Dame a balizas Ahora la Karo está peleando ¡Ah, la Karo está peleando sus cosas! Va a perder con su Sam ¡Ah, está tirando sus cuestiones! ¡Ridiculo! Ya, ya la votamos ¡Ah, Fogia! ¡Estoy atando con Sonic! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Maldición! ¿Y uno? ¿Ah? Sonic es muy azul ¿Qué onda? Que Sonic es muy azul Sí Como... ¡Vin, pero en verde! ¡Brrr! ¡Qué foder! ¡Ala, la, la! ¡Ah, Fogia! ¡Comen! ¡Crepí mucha práctica! ¡Estoy muy malo! ¡Jajaja! Bueno... Le hablé a Ike y a mí me habla Un desgraciado La Karo tiene dos vidas Aún no muere ¡Ah! La Karo aún no muere ¡No! O sea, perdió una vida Pero igual es la que... ¡Ah! Debería estar muerta Se supone ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Vamos! Estuvo cerca Oye, ¿y no se puede agregar más gente a la conversación? ¡Ah! ¿O no te escucho bien? Si es que se puede agregar más gente a la conversación Ah, sí, se puede agregar más gente si tiene el Skype Ah, ya, ya, es que parece que hay que iría a entrar a la compra Algo así Pero ahora no, que estamos jugando Oh, la pelea larga La nuestra era como más precisa Si, es que es más matona Era como más bacana, sí Necesitamos que todo más probar Oh, la cara La cara ya va a morir Murió Ah, casi me la he hecho Ahora sí Ya, se fue la cara Que eres pesado, te ha escuchado Ahora seguramente va a llegar al computador y va a llegar hablando ¿A qué llego? ¿Ah? ¿La conversación? ¿Qué opinión la pelea? ¡Halo! Oh, la Berta me echó Los dos tenemos una vida Oye, el like quiere hablar Si, le dije a alguien Pero no quiere No puede Si, no puede No puede La Berta se cae feo La Berta se cayó feo Ya se acaba, creo que el cuarto round Sí, el corto rap.